Y llegó la fiesta más alegre, con orquesta folclórica, super, super sonido calipaso guantayos. Año en año, bailamos la fiesta de las Pascuas y la Navidad. Adoración al Niño Jesús, si o no, venció y vuela. El tu clancito de oro. La zonaja de plata, suena en los pueblos. Chondo Salto, Llamatillón, Llamatillana, Conca y Antacocha, Guayahuara y los demás pueblos. ¡Un salto! ¡Un salto! ¡Un salto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está! ¡Brillín Orihuela! ¡Va llegando la familia armando la cerveza, la ruma! ¡Horlando Félix Orihuela, el popular lujo! ¡Y carices, el bispalomino! ¡Salud! ¡Dale elegancia, Mastrosa! ¡Dale elegancia! ¡Félix Orihuela y su dupla José Rojas en los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Ese guapiadito, Verónica! ¡Ese guapiadito, Verónica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sé qué de atrás! ¡Ahí viene el guiador Jorge Chamberlo! ¡Lo gozamos! ¡Lo bailamos! ¡En las fiestas de las Pascuas! ¡En todo el Perú! ¡Que suene! ¡Que suene las tonajas! ¡Al compás! ¡Eso! 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 Y así, con los actos altos, Víctor Pumayay, Humberto Cuba y Edison García, siempre por Huancayo. ¡Va llegando la gente de Moya! ¡Va llegando y gozando! ¡No vamos a vivir! ¡Eso! 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 ¡Unita más! ¡Brindemos, brindemos! ¡Porque ya se viene el otro año! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!